La gente que se reinventa y que quiere echar pa'lante y no se ha quitado en esta cuarentena, nosotros le estamos dando la oportunidad aquí en Puerto Rico, Gana. Y esto está bien bueno, me encanta, mira lo que tengo aquí. Óyeme, veganmonchispr, una chica estudiante de consejería psicológica, decidió crear este pequeño negocio para que las personas veganas del país y esas que buscan picadera más sana, tengan opciones de monchis tradicionales de Puerto Rico, pero una versión más saludable y vegana. Confeccionan monchis veganos, especializados en empanadas de pizza, brócoli, queso, cheese dogs, rellenos de papa, realizan entregas, pueden ordenar en su tienda online, mira la tienda la tengo ahí y pueden llamar, Llama ahora y ordena, 787-585-6441, 585-6441. Esta gente aquí, vegano, no vegano, frito, no frito, lechuga, tomate, hamburger, lo que sea. Ay, llegó el mago, el mago Goyón confiado también. Vamos, una pausa, vengo ya hasta Puerto Rico, Gana. Guarda, guarda algo, guarda algo. Que, 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 que...